hola qué tal amigos bienvenidos a lo que es este nuevo vídeo como ya saben bueno yo soy David Hacker y en este vídeo les voy a estar mostrando cómo podemos sincronizar lo que son nuestros proyectos con android studio y ocupando lo que es la plataforma github es bastante sencillo vamos a ver cómo clonar vamos a ver cómo en este caso subir lo que nuestro proyecto versionar lo y en este caso trabajar de una manera profesional así que pues nada vamos a comenzar primeramente tenemos que tener lo que es nuestra cuenta de github ok y segundo vamos a instalar lo que es git en nuestra computadora te dejaron un vídeo de aquí cómo hacerlo en linux en windows voy a hacer lo que es una entrada en mi blog para que pueda en este caso seguirlo y pues nada una vez que lo tengamos instalado vamos a hacer lo siguiente primeramente vamos a ver cómo clonar que es lo más sencillo nos vamos a ir a lo que es checkout project ok vamos a dar clic aquí nos indica con cuál yo por ejemplo le voy a dar con github y aquí me aparece esto a ustedes les va a aparecer si es la primera vez que lo van a sincronizar les va a aparecer que ingresen bueno les va a aparecer esto ok que ingresen lo que es en este caso su lo que es su usuario su contraseña de git de github ok entonces una vez que ustedes lo ingresan les va a pedir lo que es una contraseña maestra esta contraseña es para estar evitando colocar lo que es la contraseña de lo que es github pero yo les recomiendo que coloquen una contraseña que recuerden en caso yo por ejemplo tengo una contraseña que recuerdo bastante bien y una vez que le den en este caso en ok lo que va a hacer es que le va a acceder a lo que son todos sus repositorios por ejemplo y aquí tengo todos estos no todos son de android ok así que bueno más van a aparecer absolutamente todos ok código facilito j e control cursos script o yes y demás ok y por ejemplo yo voy a escoger lo que es uno que tengo por aquí aquí ok y le voy a cambiar el nombre le voy a poner en este caso prueba 4 por ejemplo y lo que va a hacer es que lo va a bajar lo va a clonar directamente y lo voy a tener ya a nivel local en mi computadora que me dice si deseo abrirlo le voy a decir que sí y me aparece lo que es este proyecto ok así es como nosotros podemos en este caso hacer la clonación ahora como podemos en este caso a crear un proyecto subirlo y después versionar lo muy sencillo vamos a dar en crear lo que es un nuevo proyecto que le voy a poner lo que es por nombre kit cup le voy a dar next next no importa lo que tenga no vamos a trabajar sobre el proyecto realmente únicamente vamos a ver cambios y vamos a empezar a construir una vez que ya se construyó lo que es este proyecto vamos a ver bueno les voy a enseñar que nosotros podemos tener lo que es la utilidad de ver los cambios a nivel local aquí en vcs en show history me aparecen lo que son los cambios aquí me dice que pues el primero ha sido hace un momento y que ha sido pues justamente en este archivo todo porque se acaba de crear ok pero qué pasa si yo me voy al archivo y por ejemplo esta línea la voy a colocar acá abajo ok y me voy nuevamente a la parte de aquí show history ya me tiene que aparecer cambios ya vieron hace un momento y me aparece el cambio que realizado entonces nosotros podemos trabajar con eso no aquí nos dice borrados cambiados e insertados vale ahora esto lo vamos a subir vamos a regresarlo a su estado normal ok y lo vamos a subir como lo subimos nuevamente en vcs en importar ok y aquí lo vamos a compartir con lo que es github nos pide el nombre del repositorio ese nombre de repositorio es justamente es yo por ejemplo le voy a poner tutorial github la descripción cuál es es la que aparece acá abajo por ejemplo le voy a poner aquí y le voy a poner evidencia tutorial android estudio guión github le voy a dar compartir ok perdón aquí me marcó un error por lo que son los caracteres nuevamente voy a poner lo que es github android estudio aquí voy a poner evidencia tutorial ok le voy a dar compartir aquí me dice todos los archivos que deseo agregar al commit les recomiendo que tengan cuidado no suban los archivos de configuración es decir los archivos donde tengamos lo que son ip es que tengamos contraseñas que tengamos acceso esos quítenlos ok desmarquen los pero bueno en este caso no tenemos ninguno así que simplemente en el inicial commit es ese inicial commit es lo que nosotros vemos aquí como versión 1 aquí yo voy a poner lo que es ver 1.0 y va a poner por ejemplo implementación api facebook así nada más le voy a dar en ok este ignórelo ese ya se debe haber quitado aquí me dice que se ha compartido satisfactoriamente vamos a ver si esto es cierto vamos a irnos a repositorios y ya apareció ok me dice evidencia tutorial github android estudio actualizado justamente ahora me aparece versión 1.0 de hecho si yo me voy aquí al commit le doy clic acá aquí me aparecen los detalles implementación api facebook ahora ya lo tenemos arriba este archivo igualmente lo podemos clonar es decir bajar lo que otra persona lo pueda bajar porque es público qué pasa si yo lo que aplico lo que son cambios por ejemplo aquí 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 no importa cuál sea ok como nosotros podemos en este caso subir esos cambios para que se vean reflejados que sea una nueva versión bueno muy sencillo lo vamos a ir a vss y vamos a darle clic aquí nuevamente el commit message voy a ponerle ver 1.1 y le va a poner implementación api por ejemplo google maps que también es algo que voy a enseñar en un vídeo posterior y lo que vamos a hacer simplemente es en este caso en commit en push ok va a empezar a subir lo que son esos cambios aquí le voy a dar en push va a empezar en este caso el proceso vamos a esperar que finalice me dice que ya finalizó vamos a ver si esto es verdad ok y vamos a darle clic aquí y ojo quiero que vean que aquí ya me aparece versión 1.1 1.1 en esos que nuevo cambio se quedan 1.0 pero ya aparecen dos commits ok si le doy clic aquí me aparece versión 1.1 y versión 1.2 y podemos ver qué estamos haciendo que qué pasó en esa versión ok y podemos ver los archivos de esa versión ok podemos irnos acá o simplemente podernos irnos aquí ok y así es como estaba en la versión 1 y podemos ver el tiempo que lleva y todo lo demás entonces es algo bastante bastante útil nuevamente nosotros podemos en este caso este proyecto lo podemos clonar sin ningún problema tendríamos que y por ejemplo aquí nada más para mostrar eso lo voy a buscar que está como github aquí está android studio git y le voy a poner no importa cualquier nombre le voy a dar clonar y lo tiene que bajar y ya lo bajó así de sencillo pero bueno espero les haya gustado lo que es este vídeo dudas y comentarios pueden dejarlos acá abajo sugerencias igualmente suscriban se compartan lo que es este vídeo y pues nada recuerden que pueden seguirme lo que son mis redes sociales en lo que es twitter pueden encontrar como david jacro como tutoriales jacro también también lo que es facebook en la página en este canal justamente y también lo pueden agregar en lo que es linkedin y validar mis aptitudes pero bueno amigos les mando saludos de méxico que estén bien hasta luego bye